abrir la carpeta, aquí se va a quedar un archivo ISO, dentro de la carpeta vamos a abrirlo, le vamos a dar clic derecho, abrir con Winrar Archiver, recuerden que tenemos que tener Winrar, y vamos a extraerlo en esta misma carpeta, lo único que tenemos que hacer es instalar la aplicación, para ello le damos doble clic, clic en sí, lo único que vamos a hacer es coger simplemente las casillas Word, Excel y PowerPoint, o si ustedes quieren instalar otros, ya es decisión de ustedes, escogemos el idioma español, si tenemos otras versiones de Office, le damos clic en este botón que dice Uninstall Office, para desinstalar otras versiones, porque la más actual es 2024, que es esta que vamos a instalar, clic en Install Office, si le damos doble clic de aquí, va a aparecer un mensaje de que Microsoft 365 y Office se están instalando en segundo plano, voy a mostrarles tres programas que son para grabar pantalla, Bandicam, Fraps, Action, también tiene funciones principales, y aquí nos muestran tutoriales de cómo se hace para grabar la pantalla, grabar los juegos, y grabar el dispositivo, aquí están las herramientas, y también para comprarlo, licencia personal, y licencia comercial, Fraps, si es totalmente gratis, solo le damos clic en Download, y aquí nos muestra las instrucciones, y Action, el mejor programa que existe hasta el momento para grabar videos de juegos, estas son las razones de por qué debes de usar Action, dice que ya terminamos a cerrarlo, y vamos a abrir en este caso Word, vamos a darle clic en Cuenta, y como vemos ya está la versión, vamos a ver los complementos, simplemente le damos clic en Agregar, lo mismo en Excel, ahora ya podemos grabar en PowerPoint, en más complementos, podemos ver todos los complementos de Office que se pueden instalar, junto con sus categorías, Conozca Malwarebytes, es un programa de seguridad informática, el malware lo que es, es una amenaza informática que normalmente no detecta el antivirus, vamos a instalarlo, tenemos dos opciones particulares, o empresas, voy a escoger particulares, que ya se está instalando, nos muestra una breve descripción de cada pestaña, Bienvenido a Malwarebytes, se me diga en un mundo sin malware, nosotros ya lo hacemos, empieza ahora, los beneficios de tener premium, yo lo voy a decir quizás luego, puedo usar una cuenta premium gratis, listo, ya quedo activa, nos sale la bienvenida, tenemos aquí la suscripción, podemos ver el tutorial, las actualizaciones, la ayuda y el VPN, pero para ello hay que comprarlo, también podemos proteger otros dispositivos, Mac, Android y IOS, podemos ver los ajustes a nuestra disposición como lo queramos hacer, yo siempre habilito que busque Rodkeys, que son Rodkeys, es un tipo de software malicioso que permite a un hacker acceder a un dispositivo y controlarlo, ADW Cleaner, para limpiar el AdWard, que es el AdWard, es un tipo de programa publicitario malicioso que aparece en los navegadores web, por ejemplo, páginas web, que solicitan datos, o programas para que instales cosas como esas, esos virus, vamos a descargarlo y vamos a abrirlo, este programa sí es totalmente gratis, tenemos cuatro botones, el panel de control para analizar, cuarentena que es donde quedan ellos almacenados, podemos restaurarlos o borrarlos, los software preinstalados, el archivo de registro que es lo que ha analizado, la configuración, esto es totalmente personalizable y como ustedes lo deseen configurar, si no entienden algunos conceptos aquí es mejor que busquen en Google, exclusiones y acerca de y ayuda, esto es cuando ustedes tienen varios navegadores y lo que permite hacer es borrar precisamente esos motores de búsqueda que se insertan en los navegadores sin pedirles permiso, o barras de herramientas, o software preinstalados, o publicidad de los navegadores, si ustedes querenlo así, voy a mostrarles una nueva función que quiere implementar Google, pero para ello necesito instalar Chrome Canary, que es la versión más actualizada que existe de Google Chrome, para mostrarles que ya actualmente se puede en la barra de búsqueda buscar Gemini, y eso es lo que piensan implementar más adelante en el futuro en Google Chrome, oficial, Chrome Flags, copiamos todo este texto, bueno a mí me salió esto porque esto es una protección, cuando ustedes están navegando en internet, es una extensión para ustedes estar protegidos de cualquier virus, cualquier amenaza informática, cualquier publicidad engañosa, sitio web engañoso, es una extensión que viene ya integrada en los navegadores, yo voy a escoger enable, y vamos a probarlo, que aparece un botón azul que dice relaunch, me dan clic, y ya que habilita la opción, y aquí yo puedo copiar cualquier cosa, por ejemplo, receta de pastel, como ven aquí salió, esto es lo que quieren implementar en Google Chrome, oficial, cómo crear un servidor de Minecraft gratis y rápido, aquí están las instrucciones, voy a enseñarles este programa que se llama BlowTNOCI, software inflado, programas más que se adicionan en el computador que no necesitas, si traducimos aquí esta página, nos dice aquí todo lo que se puede hacer con este programa, está disponible hasta Windows 11, vamos a descargar la última versión, haremos el archivo comprimido, y extraemos, en este caso voy a crear aquí una carpeta, ejecutó como administrador, más información, ejecutar de todas formas, sí, vamos a maximizarlo y podemos escoger en modo claro o en modo oscuro, en este tema podemos personalizar y eliminar, publicidad, privacidad, sistema, juegos, barra de tareas y menos inicio, iCopilot, características en Windows, de Blowat, eliminar aplicaciones innecesarias, esas son recomendaciones para eliminar, que son aplicaciones que tienes pero puedes desinstalar, y estas son aplicaciones de paquetes, removerlo de forma manual, asistida con hardware, instalar aplicaciones esenciales, que son navegadores como Google Chrome, Mozilla, Opera, Vivaldi, este es un programa de reproducción de videos, este es un compresor de archivos, este no te pagues es un blog de notas, Mover Power Toys, Acrobat Reader es un lector de libros virtuales, IrfanView es un visor de imágenes, conversor, extensiones, desbloquear plugins avanzados, crear puntos de restauración en el computador, borrar almacenamiento, mostrar cristitud, herramienta en acción, habilitar el autoinicio de seguridad en Windows, borrar los archivos de Windows, restablecer en la caja, aplicaciones de por defecto de Windows, eliminar la aplicación de OneDrive, desactivar la telemetría para aplicaciones de terceros, desactivar específicos servicios de telemetría, y eliminar en la caja, aplicaciones en Windows, vamos a probar el extraordinario IMAGEFX, esto es lo que nos permite hacer propias imágenes, simplemente colocamos aquí el nombre, y le damos clic en generar, y va a generar precisamente esa imagen, allí la generó, entonces solamente darle clic, y le podemos descargar, vamos a abrirla, y aquí ya quedó, MusicFX es para crear música, tenemos dos modos, este normal, o el modo DJ, y el TextFX, esto ya es diferente, para aprender a usarlo, simplemente le damos clic aquí en mira loop y usarlo, que nos muestra saber para qué sirve, H2TESW, aquí está la página oficial, es un programa para comprobar la velocidad y la capacidad de memoria, unidades flash, tarjetas SD y discos duros, aquí están las instrucciones de cómo se hace esto, si muestra que el test finalizó sin errores, quiere decir que la prueba está en buen estado, es decir, que la tarjeta SD, la unidad flash, o el disco duro, está bueno, y que se pueden eliminar todos los archivos de la tarjeta SD, finalizando sin errores, vamos con la inteligencia artificial de Firefly IMAGE III, llega a Photoshop, vamos a probarla, el texto imagen, vamos a generar, vamos a darle que crea una imagen en 3D, sin capas, vamos a probar, aquí ya la creó, tenemos el modelo Firefly IMAGE II, o el 3 que es el nuevo, la relación de aspecto, el tipo de contenido, ilustración automático, foto, la estructura de cómo lo deseamos, junto con intensidad, los estilos, con intensidad visual e intensidad, la referencia, color y tono, iluminación, y el ángulo de la cámara, miren que ya está mucho más realista, podemos editarlo, con todas estas opciones, descargarlo, calificarlo, reportarlo, compartirlo, vamos a descargarlo, continuar, y vamos a abrirlo, efectivamente ya quedó creado, claro está con la marca de agua de Adobe Firefly, podemos aquí añadirle texto, añadir formas y gráficos, y crear publicación para redes sociales, tenemos estos dos botones, para verlo, vista cuadriculada, o otro tipo de vista, cambiar un disco duro, y clonar sus datos, con estos programas, con estos programas, podemos clonar un disco, descargar canciones gratis en el computador, con estos programas, aquí están, quitarle fondo de cualquier foto o video, es más fácil de lo que creemos, con estas dos páginas, vamos a ensayar, tengo esta imagen, primero la guardo, inicio con mi cuenta, escojo el archivo, lo subo, doble clic, espero que procese el archivo, y aquí ya me la quito, simplemente le doy clic en download, como vemos aquí está el título, con extensión, la resolución, y el resultado de cómo lo eliminó, y ya la quito, muy bien, vamos a ensayar con este, efectivamente también funciona en videos, como vemos aquí, las mejores alternativas de Audacity, para editar audio en este 2024, tenemos estos programas, aquí nos muestran los enlaces para instalar, aplicaciones para identificar la música, creado con inteligencia artificial, evitar engaños, aquí están, vamos a los enlaces, comandos CMD, los más conocidos de Windows, si un archivo tiene virus online, gracias a Google, podemos subir el archivo, la URL, o buscarlo aquí, también automatizarlo, si así lo queremos, vamos a hacer la prueba, voy a escoger un archivo cualquiera, por ejemplo este, confirmar su vida, ya se subió, aquí va a empezar a analizar si tiene virus o no, según esto, dice que ningún proveedor de seguridad, ni espacios aislados, marcaron este archivo como malicioso, quiere decir que es seguro, nos muestra el título, la extensión, el tamaño, configurar el filtro, también tenemos otro que se llama Virus Total Graph, este si ya es un poquito más avanzado, vamos a continuar con esto, va a crear una cuenta, si efectivamente, cuando dice un detector, es porque no hay virus, podemos subirnos a la comunidad, si así lo queremos, vamos a ver, 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 vamos